Buenas hermandad, ¿cómo andan todos? Sé que no me pueden responder cómo andan, pero bueno, pueden responder en los comentarios si quieren. Estaba hablando recién con un amigo sobre... ...cómo a veces simplemente esperamos... ...demasiado del otro, cuando... ...somos todos imperfectos. Podemos seguir mejorando y mejorando, pero... ...muchas veces pasa, y justo el otro día leí un post al respecto, que lo resumí muy bien. Que... ...como alguien está en un camino espiritual, ya pretendemos que esa persona... ...no se enoje más. Que sea ya de repente un santo. Y no es que cuando uno empieza a practicar espiritualidad ya está iluminado. Sino que es un camino... ...de... ...tira y afloje, por así decirlo, de... ...cavernos, volvernos a levantar, seguir... ...y así seguir avanzando. Pero sin duda es mucho mejor estar... ...haciendo un trabajo interno de transformación para estar cada vez más en paz y cada vez relacionarnos mejor con los demás... ...que no estarlo. Y simplemente, si no estamos, probablemente estemos simplemente... ...o sin avanzar o incluso... ...cada vez peor en cuanto a cómo estamos internamente y cómo nos relacionamos con los demás. Entonces... ...si... ...intentemos no... ...no esperar tanto del otro. Si estás... ...conversando con alguien, ya sea en persona o por escrito y... ...y el otro se enoja o... ...o vos mismo te enojas, no hay que... ...que es juzgar tanto, sino simplemente... ...cambiar el enojo... ...por la... ...por compasión... ...en cuanto a la reacción de lo que hace el otro, o lo que hace uno mismo. Compasión por uno mismo, compasión por el otro. No hay... ...no hay por qué indignarse. Ahora mismo yo... ...estoy haciendo videos, pero todavía no soy perfecto en esto. Voy a cometer errores... ...y... ...y está bien, está bueno, hay que aceptar eso. Aceptar que tenemos errores y... ...y al mismo tiempo seguir... ...trabajando por... ...mejorar cuanto podamos. Más y más y más y más y más. Como verán estoy filmando con el celular, en vez de con la cámara. Y así más de cerca. Porque ahora no... ...estoy en otro lado, no tengo la cámara. Y... ...la idea del celular justamente era esta. Poder... ...filmar cuando esté en cualquier lado. El domingo fui a... ...a un evento en el planetario. A una juntada... ...que se llama juntada vegana. Pero en realidad es mucho más que... ...sobre veganismo. Hay otras charlas también. Y fue mucha gente, muchos puestos. Vi gente que hace mucho no veía. Estuvo muy bueno. No sé si iba a decir algo más al respecto a otro tema, pero... ... ...que tuvieron que aprovechar para... ...ajaja... ...para jugar con... ...con ese... ...con estos silencios. y que te genera que de repente cambie el tema y no siga hablando del tema que estaba hablando o que me genera a mí, es divertido experimentar con eso porque sé que voy a hacer videos sobre temas específicos más amplios, más trabajados quizás nunca lo haga, pero en principio esa es la idea pero también quiero seguir haciendo videos así sobre lo que pinte en un momento como este es bueno que sean así más naturales, más espontáneos, está re bueno les voy a compartir la visión de lo que estoy mirando ahora con un celular acá también es re loco saber que cuando estoy mirando acá al frente de la cámara estoy hablándole a un montón de personas y no en este mismo momento como que es una locura que ustedes estén viendo esto en otro momento y cuando estén viendo esto yo no voy a estar hablándoles sino que voy a estar haciendo otra cosa probablemente o filmando otro video en todo caso y que puedan darle, pedir las veces que quieran es muy raro bueno el primer video el primer video oficial porque ya he sacado dos antes si visitan mi canal están los dos anteriores del año pasado me gustó como quedó agradezco los comentarios que hubo y estuvo nada, estuvo bueno como para empezar así que ahora veremos como sigue a ver esto creo que es tipo vlog porque me dan ganas de contar un poco sobre lo que vengo viviendo y lo que no sé si alguno habrá visto en mi muro de facebook estoy buscando en unos meses se termina el lugar se termina la posibilidad de seguir viviendo donde estoy viviendo ahora así que en unos meses me voy a mudar así que estoy buscando un lugar donde mudarme preferiblemente sin pagar alquiler sino simplemente los gastos de ese lugar como si fuera un lugar mío pero simplemente que sería prestado o también estoy dispuesto a pagar alquiler pero si no es si no es tan caro como suele ser que es una locura así que si alguno tiene un dato sobre eso también me avisa y también alguien estoy buscando si solo vivir solo o vivir con alguien que que medite y o sea vegano más que nada vegano y que esté comiendo saludable porque hay cosas que ya no quiero comer y que no quiero que estén en el lugar donde vivo porque me tientan y como esas cosas pero bueno volviendo ves ahí puedo hacer una relación volviendo al tema de de esperar la perfección del otro también ocurre con la alimentación uno puede saber un montón de cosas pero saber no es suficiente ni en lo mental o sea lo espiritual ni en lo físico ni en la salud ni en la ética en ningún caso uno puede saber que algo es bueno para uno o bueno para los demás o bueno para los otros o malo para uno o para los demás pero eso no significa que lo vaya a hacer ayuda un montón es una parte muy importante pero uno puede saber que todo está bien por ejemplo en lo que es lo espiritual que está todo bien que todo es hermoso todo el tiempo que nadie es malo que no tiene sentido preocuparse y sin embargo nos encontramos preocupándonos o enojándonos o reaccionando ante cosas muy muy leves y de la misma forma uno puede saber que algo es saludable saber que algo es malo para la salud saber que que algo es no es no es ecológico saber que algo no es bueno para los animales y sin embargo encontrarse con ganas de hacerlo y luego haciéndolo y esto tiene que ver con la falta de control sobre la mente propia con la falta de dominio sobre nuestra propia mente sobre nuestra mente condicionada tenemos dos partes de la mente una es la parte consciente racional y que también está relacionada a lo espiritual paradójicamente y la otra parte que es la que está condicionada o el inconsciente que nos no se que eso digamos está condicionada pasa algo y reacciona de cierta manera automáticamente no es que decidimos preocuparnos o enojarnos o ponernos mal o lo que fuera es algo que ocurre y o tampoco elegimos desear hacer algo que sabemos que es malo para nosotros mismos o para los demás entonces mientras más fuerte sea el condicionamiento y más débil sea nuestro dominio sobre la mente más viviremos en un estado de inconsciencia haciendo cosas que nos hacen mal y que les hacen mal a otros por eso es tan esencial la espiritualidad y cuando digo espiritualidad debo decir que no hay nada que me parezca más efectivo que la meditación meditación quieto con ojos cerrados aceptando la realidad de cada momento tal cual es observando y aceptando porque uno aprende y uno empieza a adquirir dominio sobre la mente debemos aprender a ser capaces de sentarnos prestar atención a la respiración durante el tiempo que querramos o pensar en lo que querramos pensar durante el tiempo que querramos la mayoría de veces no estamos eligiendo qué pensar no estamos eligiendo lo que está pasando en nuestra mente es como que simplemente ni siquiera estamos siendo conscientes de lo que está pasando y están pasando cosas la mayoría de la gente vive en un estado de inconsciencia un estado zombie un estado totalmente automata y y bueno la meditación nos lleva puede tardar años pero nos lleva a eso así como imaginémonos que nunca hubiéramos caminado toda nuestra vida y de repente queremos caminar y es probable que nos vaya a tomar unos años aprender a caminar y a caminar bien más todavía caminar fluidamente ni bien nacemos la mente está mucho más flexible pero una vez que ya crecimos es más difícil y si durante toda nuestra vida nunca practicamos el tener dominio sobre nuestra mente va a tomar tiempo aprender a tenerlo y más de una forma real realmente fuerte digamos me está cansando una mano voy a cambiar de mano voy a cambiar de postura mejor ahí está así que bueno en final fíjate te propongo el experimento de que te sientes de que cierres los ojos que sepas que no vas a estar distraído al menos durante los próximos 30 minutos y que intentes prestar atención a tu respiración durante al menos un minuto un minuto seguido sin pensar en absolutamente nada más que tu respiración o con el foco puesto o con el foco puesto en tu respiración por más de que de que haya pensamientos de fondo al menos eso al menos pensar poder mantener conciencia de cada exhalación y de cada inhalación aunque haya otros pensamientos de fondo durante un minuto probablemente quizás durante los primeros minutos cinco minutos puedas pero después el inconsciente empieza a florar a la superficie y vas a ver que es un quilombo tu mente un quilombo terrible y eso se soluciona meditando ese quilombo mi mente sigue siendo un quilombo pero mucho 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 menos que antes muchas veces me encuentro con la capacidad de prestar atención a mi respiración a veces durante varios minutos seguidos y por la misma razón cada vez más puedo elegir mis acciones puedo no enojarme puedo o sea o sentir el enojo pero no no dejarme llevar por ese enojo entonces no no responder al otro desde ese enojo o desde enojo o cualquier cualquier condicionamiento mental negativo digamos así que bueno en conclusión eso no es no es suficiente solo saber sobre un tema saber que está bien o que está mal que es conveniente o que no es conveniente sino que además hace falta purificar nuestra mente de los condicionamientos y adquirir conocimiento digo adquirir dominio sobre la mente la sabiduría y la purificación de la mente se desarrollan también con la meditación pero con el primer paso es el dominio sobre la mente el estar el poder prestar atención a lo que querramos durante el tiempo que querramos vamos a ver un avión muy cerca y eso es el primer paso por el dominio sobre la mente y por otro lado tenemos la purificación de la mente que es cuando digo purificación me refiero a lograr que la mente esté cada vez más libre de condicionamientos cuando digo condicionamientos me refiero otra vez a esas reacciones automáticas que tienen la mente hacia ciertos estímulos o pensamientos o emociones y eso se logra con meditaciones que van más allá de la atención a la respiración o cualquier cosa en el momento presente pero el primer paso es ese después viene lo otro y para eso les recomiendo hacer un curso de vipassana como siempre suelo recomendar curso de meditación vipassana que ahí abajo les dejo un enlace por si les interesa eso voy a subir este video y no sé ya sé que es un quilombo como está organizado pero nada estamos empezando y y de a poquito todo va a ir cada vez más ordenado y y menos confuso y más efectivo y más prolijo o no quién sabe no sé pero bueno que sea como tenga que ser y que le llegue a quien le tenga que llegar y bueno cualquier pregunta que tengan pueden dejarla en los comentarios si les gustó este video pongan me gusta porque ayuda a que sea más visible si les parece que que debe ser más visible si ponen que no me gusta les por favor estaría bueno que cuenten por qué así así sigo aprendiendo quizás tengan algo que enseñarme también ustedes los que pongan no me gusta y recuerden también siempre si tienen algún prejuicio como no asuman nada no supongan nada si tienen algo que crean sobre mí pregúntenme y si es cierto o no y y veremos bueno que estén muy bien que estén en paz que estén saludables que estén felices y gracias por estar escuchando ahí es un proceso muy lindo para mí el estar a hacer estos videos me me ayuda mucho a desarrollar mi confianza sobre mí mismo es como un paso grande poder animarme a hablar así de esta forma exponerme de esta forma y me encuentro mandando más mensajes de voz más que por escrito porque ahora me es más cómodo y y antes quizás me daba un poco vergüenza ahora es como me comunico con cada vez más facilidad y más comodidad así que bueno que tengan una un hermoso presente y una hermosa vida adiós